El programa Tejiendo Desarrollo logró una alianza por medio de la cooperación internacional de 2.2 millones de dólares en fondos no reembolsables para beneficiar a 300 micro y pequeños empresarios y productores de OSA, Colfito y el Pacífico Central. Este proyecto pretende facilitar el crecimiento territorial basado en ventajas competitivas, mejoramiento de los índices de empleo por medio de acciones conjuntas entre los sectores público y privado. Estamos firmando este convenio, esta alianza estrategia con el BIFOMIN y con CRUSA por el trabajo que ya vienen haciendo en los campos y en los territorios en los que se ha definido esta iniciativa. Y es que el enfoque de desarrollo territorial es poner a las comunidades y a la gente que vive en los territorios en el punto prioritario sobre la mesa para que definan esa visión de desarrollo de forma conjunta y que sean esas personas las que definan esos proyectos y esas iniciativas prioritarias para hacer en esos territorios. Los procesos de desarrollo territorial que se impulsarán con la Fundación CRUSA responden a las Estrategias Nacionales de Desarrollo Productivo Sostenible, específicamente la gestión de la sostenibilidad ambiental y el desarrollo socioeconómico en el contexto de reservas y parques nacionales en OSA y Golfito. La cooperación internacional es un gran aliado en tejiendo desarrollo para promover precisamente la parte económico-territorial, atraer mayor inversión del sector privado y vincular efectivamente los sistemas locales de producción con los mercados nacionales e internacionales. El proyecto tiene tres componentes fundamentales. El fortalecimiento de las capacidades locales, tanto públicas como privadas, para la gestión del desarrollo territorial. Como dije anteriormente, hay que construir de forma conjunta esa visión de desarrollo, hay que priorizar las iniciativas y la inversión para generar esos procesos de desarrollo y eso lo queremos hacer de forma conjunta, público-privada. Esa es la primera línea del proyecto, el fortalecimiento de las capacidades. El segundo es la innovación de los procesos de participación social. Queremos más inclusión, queremos que la gente que normalmente no participa, participa y se incluya. También en los cantones de la zona sur la intención es promover aún más la parte turística, por el gran potencial que existe actualmente. El énfasis está en el sector del turismo y se quieren fortalecer los encadenamientos productivos. Es una zona que cuenta con muchas áreas protegidas y que necesitamos que la gente que vive ahí se encadene a esa actividad económica que genera empleo y que genera muchos recursos económicos y que actualmente no está encadenada y queremos ayudar a crear ese círculo virtuoso de encadenarse a la principal cadena productiva que hay en el sur. Con esta iniciativa se pretende apoyar el desarrollo productivo, sostenible y socioeconómico en Osa y Golfito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!